Todo fluye y refluye. Todo tiene su avance y su retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es su compensación. Hola a todos, buen día. Les habla Paola Ortiz de León, médium, espiritista, tarotista y consultora holística. Y esto es Magia y Luz. Todo fluye y refluye. Va y viene. Así ocurre con el movimiento de las galaxias, de los planetas, de las estaciones del año, de las mareas, de la menstruación en la mujer, de los latidos del corazón, de la inspiración y la expiración, de los pensamientos y de la conciencia. Todas las cosas se mueven entre dos polos y el universo está organizado de tal forma que para alcanzar la integridad primero hay que pasar por los dos extremos, ir de un lado a otro y este movimiento conlleva un ritmo determinado. Las consecuencias que se derivan de ese ritmo son que no hay nada duradero y todo cambia constantemente. Y sin embargo, todo ha de volver a su sitio más tarde o más temprano, a su ritmo. Pero esto, a priori, no parece alegrarnos mucho. En verdad, los cambios nos desestabilizan. Son verdaderas crisis, mutaciones, que quiebran, que rompen, que desmiembran nuestra existencia. Pero como hablamos en un audio anterior, los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. Como lo explica Eli Chin en su hexagrama 23, La desintegración es un tiempo desagradable, pero necesario. Porque, ¿cómo vivir las experiencias que precisamos en nuestras vidas si siempre estamos en la misma posición? Arrancarnos de nuestro sitio, de nuestra comodidad, de nuestra seguridad, puede ser lo que estemos necesitando para alcanzar una nueva posición desde la que retomemos el camino. Porque si todo vuelve y la desintegración sucede, entonces empieza a surgir el hexagrama 24, que es el retorno, donde todo vuelve a comenzar, pero con la enseñanza aprendida. Así que, si entendemos bien esta ley, que es la ley del ritmo, podemos empezar a desapegarnos de lo que nos sucede. Porque hoy pueden irme mal las cosas, pero mañana o pasado, dentro de un mes, pueden irme bien otra vez. Y esto no es una falsa esperanza, esto es una ley universal, mis amores. Porque el universo es cíclico, y esta certeza nos permite permanecer en la quietud de nuestro centro, mientras observamos sin drama lo que ocurre a nuestro alrededor. Desde esta serenidad, tomamos nota de los ciclos que suceden y de los aprendizajes que conllevan, y empezamos a darnos cuenta de que nuestro ser más profundo existe en una realidad última, que está más allá de todas estas situaciones de vida. Si tenemos esto en cuenta, podemos neutralizar un tanto ese deambular de aquí para allá, y empezar a tomar las decisiones correctas, y a emprender acciones conscientes. Si sabemos adaptarnos a los cambios y encontramos nuestro propio ritmo armónico, con el ritmo de todo lo que nos rodea, seremos como el agua que fluye, y se adapta al paisaje que recorre sin perder su carácter y su fuerza. La ley del ritmo nos habla también de paciencia, de perseverancia, porque si la existencia es cíclica, entonces el camino del autoconocimiento es un círculo, se cierra sobre sí mismo, no hay que desesperar. Todo viene espontáneamente cuando llega su tiempo, porque la ley del ritmo rige toda la creación. Este principio se manifiesta en la creación y destrucción de los mundos, en la elevación y caída de las naciones, en la historia de la vida de todas las cosas y finalmente en los estados mentales del ser humano. Los maestros herméticos descubrieron que en tanto el principio del ritmo era invariable y evidente en todos los fenómenos mentales, y que había dos planos de manifestación en lo que los fenómenos mentales concernían. Los maestros también descubrieron que había dos planos generales de conciencia, el inferior y el superior, y este descubrimiento les permitió elevarse al plano superior, escapando a la oscilación del péndulo rítmico. Que se manifiesta en el plano inferior. En otras palabras, la oscilación del péndulo se produce en el plano inconsciente, y la conciencia no queda, por consiguiente, afectada. A esta ley, se le llama ley de la neutralización. De eso hablaremos en otro audio. Y su operación consiste en elevar el ego sobre las vibraciones del plano inconsciente, de la actividad mental, de manera que la oscilación negativa del péndulo no se manifiesta en la conciencia, y no quede afectado por ella. Es lo mismo que levantarse por encima de una cosa y dejar que ésta pase por debajo de uno. El instructor o el discípulo hermético se polariza a sí mismo en el polo requerido, y por un procedimiento semejante, se rehúsa a la participación retrógrada, y si prefiere, se niega a su influencia sobre ella. Se mantiene firmemente en su posición polarizada, y permite al péndulo mental oscilar en el plano inconsciente. Todo hombre que en un mayor o menor grado ha adquirido cierto dominio de sí mismo, realiza esto más o menos conscientemente, impidiendo que sus modalidades o estados mentales negativos le afecten mediante la aplicación de la ley de la neutralización. El maestro, sin embargo, lleva esto hasta un grado muchísimo mayor de eficacia y proeficiencia, y mediante su voluntad llega a un grado de equilibrio e inflexibilidad mental casi imposible de concebir por aquellos que se dejan llevar y traer por el péndulo mental de sus sentimientos y modalidades. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es algo súper sencillo que está intrínseco en estas palabras. Todo, absolutamente todo, mis amores, vuelven al lugar de donde salió. Por eso, no debemos preocuparnos de la maldad de la gente, de la maledicencia de la gente, de la envidia de la gente. Debemos preocuparnos por cultivar nosotros nuestra altura de espíritu, nuestra sanidad mental, porque esas personas que actúan mal, aunque al principio sientan que todo les está saliendo bien, y tú vas a ver que eso le está saliendo bien, y tú vas a decir, oye, pero esta persona tan mala, todo le sale bien, y yo estoy en crisis, estoy en caos. Pues, cuando tú sueltes la bonanza que está recibiendo esa persona mala, y te centres en tu crecimiento espiritual, entonces vas a empezar a experimentar paz mental, paz espiritual, y por ende abundancia ilimitada. Si tú no has actuado mal, no tienes que temer, porque hay un refrán que dice por ahí, que quien sabe lo que siembra, no le teme a la cosecha. Todo ser humano pensante apreciará debidamente la gran importancia de este asunto, con solo considerar lo esclavo, que en su mayoría la gente es de su propio estado de ánimo, de sus sentimientos y sus emociones, y el poco dominio de sí mismo que tiene. A poco que se medite el asunto, se comprenderá cuánto nos ha afectado en nuestras vidas estas oscilaciones del ritmo. Como en un periodo de entusiasmo, ha seguido un correspondiente periodo de depresión. Igualmente tenemos periodos de valor que son seguidos de desaliento y de miedo, y así sucede con todo. Y la mayoría, por lo menos, marea de sentimientos y emociones, se elevan y caen, pero nunca sospechan la causa de este fenómeno. Si se comprende la operación de este principio, se obtendrá la clave para dominar esas oscilaciones, y uno podrá conocerse a sí mismo mucho mejor. Evitando además el dejarse llevar por esos flujos y reflujos, y entonces la voluntad que es muy superior a la manifestación, si la tomamos conscientemente desde este principio, por más que el principio mismo nunca pueda ser destruido, entonces podremos sustraernos a sus efectos. No obstante, el principio va a obrar, el péndulo siempre va a oscilar, y si podemos evitar cerrar arrastrados por su oscilación, entonces estamos en un nivel elevado de conciencia. Esto fue todo por hoy. Les mando abrazos llenos de luz. Espero que este audio haya sido para su crecimiento, para el despertar de su alma. Y esto fue Magia y Luz.